Vamos chilenos, que esta noche lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, vamos, vamos chilenos, que esta noche lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Yo espero, yo espero que esta noche lo logremos. Lamentablemente hay una noticia muy triste para todos nosotros, las 600 personas que hemos preparado esta fiesta para Chile, esta fiesta que preparamos durante un año, que culmina en el Estadio Nacional con 40.000 personas. Lamentablemente los previsionistas de riesgo nos han dicho que por la lluvia, por las condiciones en que está el escenario, no autorizan hacer el Estadio Nacional. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a levantarnos? ¿Vamos a seguir adelante? ¡Sí, don Francisco! ¡Sí, don Francisco! ¡Arriba, arriba! Aquí, yo quiero que todos sepan que el 90% de toda esta operación de la Teletón es de todo Chile. Y yo quiero que revirtamos esto. Si no podemos hacer la fiesta en el Estadio, la haremos aquí, pero con el apoyo de ustedes. Necesitamos que vayan al banco más que nunca, que nos ayuden, que nos saquen de la frustración. Rafa Aranea está yendo a darle una explicación a la gente del Estado. ¡Eso! ¡Vamos, chilenos! ¡Esta noche lo vamos a lograr! ¡Ves, cuatro, mil, quinientos, rayas, cero, tres! ¡Necesitamos que vayan al banco! ¡Vamos, chilenos!